¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? ¿Qué es el partido atractivo en un estadio que me gusta mucho? Así que creo que la fuerza de este grupo reside en la plantilla, no en un jugador ni en dos. ¿Da la sensación que el equipo está ya hecho, que está compacto, que tiene solidez, que ya está trabajado? ¿Lo ves que está en el mejor momento desde que llegó Kike? Bueno, es cierto que del año pasado a este ya partíamos de una base mucho más avanzada, podríamos decir. El año pasado llegamos muchos jugadores nuevos a última hora, incluso el cuerpo técnico también llegó nuevo. Hasta coger las ideas, implantar una metodología de trabajo y que todos estemos integrados, pues bueno, eso lleva su tiempo. Este año ya partíamos de una base grande de jugadores que veníamos del año pasado, sabíamos la metodología. Creo que también somos tipos inteligentes para acoger bien a los que vienen y explicarles un poco el funcionamiento tanto del club como de los entrenamientos y de todo lo que rodea al día a día del equipo. Y puede ser que estemos más avanzados y que el equipo pues tenga los mecanismos más cogidos. ¿El mejor momento? Te diría que no. Yo creo que el equipo todavía tiene muchísimo margen de mejora. En el fútbol pues hay que seguir una evolución constante, siempre hay algo por mejorar y bueno, este equipo pues como todos los equipos tiene cosas que mejorar, pero lo bueno que tenemos es que el equipo tiene mucha hambre de hacer las cosas bien, de entrenar bien y de seguir puliendo conceptos. Así que eso es lo fundamental. Siguiendo con toda esta evolución que cada vez va a más, ¿a dónde crees que se puede llegar? ¿Crees que puedes superar lo del año pasado? Bueno, al final ser ambiciosos nos llevaría a eso, a intentar mejorar lo del año pasado. Yo siempre soy del pensamiento que fijar la vista en un objetivo muy a medio o a largo plazo te dispersa un poco del objetivo prioritario. Nunca en mi carrera me fue bien pensar en muy allá, así que tanto individual como colectivamente pienso que lo fundamental es vivir el momento. Esta semana precisamente además tenemos tres partidos muy muy importantes. Hay que centrarse en esto, en estar toda la plantilla disponible, en competir bien, recuperarse bien, volver a competir bien. Y eso es lo que te va a llevar a estar en la zona donde quieras. Después habrá algún condicionante externo que no se pueda controlar, pero el equipo tiene que estar al 100% concentrado en eso. Y no en mirar más allá porque ya te digo, creo que nos alejaría de los objetivos cercanos. Como bien decías, es una semana, o sea, ocho días, tres partidos. Supongo que queréis dar lo máximo, encarrilar bien lo de la eliminatoria y sumar el máximo de puntos. ¿La referencia de la última vez de hace poco, de tres partidos en siete días, es lo que os va a llevar a ese objetivo a cumplir? Bueno, es cierto que la última semana que tuvimos tres partidos fue una semana realmente positiva para nosotros, que nos dio un salto en la clasificación en la liga. Esta semana, pues, bueno, es un poco diferente porque empieza otra competición ilusionante para nosotros. Frente a un rival que, a pesar de ser de segunda división, el que lo haya podido ver, pues, sobre todo en su campo, es un rival muy, muy difícil y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Pero, bueno, si algo tenemos es que somos una plantilla amplia. Ahora, afortunadamente, también, pues, estamos prácticamente el 100% de los jugadores disponibles, que es una alegría para todos. Y tenemos muchas esperanzas puestas en esta semana, tanto en la liga como en la copa. Creo que debemos estar concentrados 100% en todos los partidos y en todas las competiciones, porque creo que es lo que nos toca. Y, personalmente, también es ilusionante pensar en poder llegar lejos en una competición tan bonita como la Copa del Rey. Por mi parte, supongo que aprendisteis de los errores del año pasado del Alcorcón, ¿no? Sí, bueno, el año pasado, pues, fue una eliminatoria dura para nosotros. Teníamos, tanto nosotros como lo que percibíamos de la afición, pues, muchas ilusiones puestas en la Copa del Rey. Y, realmente, el partido de casa, la vuelta frente al Alcorcón, pues, no se dio como esperábamos. Creo que el Alcorcón compitió de forma muy, muy positiva. Nosotros quizá no llegamos a dar el nivel que esperábamos y fue una eliminación, pues, que se dio muy pronto y que nos dolió. Así que, bueno, ya te digo, creo que el equipo está preparado para afrontar tanto la liga como la Copa del Rey con las máximas garantías. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que ir al 100% siempre. Gracias.